Y tenemos que hablar ahora de GASNOR y esta marcha protagonizada por inspectores. Se realizó esta mañana y es por la falta de aumento de sueltos, algo que no ocurre desde hace tiempo y que según entienden los empleados, debe suceder ya que reciben más fondos con la nueva facturación de los usuarios. Ayer usuarios se convocaron para protestar contra la suba desmedida de la tarifa y hoy lo hicieron los inspectores. Nosotros lo que estamos pidiendo a los funcionarios, el político, al gobernador y a los que manejan REMSA, hace 4 años, 5 años, en el 2010, se creó el plan GAE en casa. Sí, eso está todo por el decreto 3103-10. La parte interviniente que crearon el plan este es el Fondo Provincial de Inversiones, REMSA y GASNOR. A ver, yo te cuento, vos querías hacer la instalación interna en tu casa, vos no tenías posibilidad de financiarla en forma particular. Entonces, ¿qué hacía? El gobierno te financiaba la instalación. Venía yo como instalador, te hacía el trabajo. Y vos ese monto que yo te cobraba, vos lo pagabas de 6 a 60 cuotas. Vos firmamos un contrato con el gobierno, el gobierno me autorizaba que yo vaya y te ejecute la obra. ¿Cuándo cobraba yo? Cuando yo te habilitaba el servicio GASNOR, te iba a inspeccionar la obra. Yo ya te daba acá, a los 40 días, 30 días, el gobierno nos pagaba. Bueno, nosotros en diciembre dejamos de trabajar. ¿Por qué? En diciembre también se paró el plan. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, las obras que nosotros hicimos, noviembre y diciembre, hasta la fecha, son 8 meses que no nos pagan. Y toda esa inversión que nosotros hicimos en tu casa, en los otros vecinos, es de la espalda de nosotros. Entonces nosotros queremos exigirle ya a la gente del gobierno que nos pague. ¿Por qué? Porque esa plata es nuestra. Vos me estás diciendo que hace 9 meses que nos cobran. No nos pagan, no nos pagan. ¿De qué viven? Y gracias a Dios la obra de que ponele que nos sale particular, a un service, de eso nosotros estamos viviendo. Yo quisiera preguntarle a la gente del gobierno, ¿cómo ellos hacen del 1 al 10? Ellos tienen su plata en Ocajero. Nosotros hace 8 meses, del 1 al 10, no tenemos nuestra plata. Somos más de 300 familias, más de gasistas matriculados, que vivimos de esto. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de GASNOR? ¿Pudieron hablar con alguien? GASNOR nos cierra en la puerta diciendo que ellos solamente se encargan de recaudar. Y que el que verdaderamente nos tiene que pagar es la empresa RENSA. Y RENSA se tira la pelota así de uno para el otro. Y ningún funcionario se hace cargo de acá, verdaderamente de abonarnos. Y GASNOR recauda y sigue recaudando y sigue recaudando.